Música ¡Gracias! 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 ¡Inchira! ¡Inchira eso! ¡ctorado! ¡Vamos, Kipers! ¡Vamos! ¡Vamos, Kipers! ¡Vamos, Kipers! ¡Gracias! 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 ¿Estas haciendo bien? ¡Bájale, bájale! ¡Gracias! ¡Fuera! a los 9 de 35 pero no lo pelea pero no lo pelea pero no lo pelea acá afuera van ganando van ganando no 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 Esas son las tres donas que te comiste ahí en casa. ¿Te comiste pa' ahí en tu casa? Estas dulces y las picas, el agua. Número 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 1. ¡Fuera el día de hoy en día! ¡Fuera el día de hoy! ¡Fuera el día de hoy en día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!